México es el primer país en vías de desarrollo con un plan de cambio climático que ya es ley. Se implementó un programa de energías renovables y hoy se tiene el compromiso de que para el 2025 el 35% de la energía en el país se genere con fuentes renovables, señaló el secretario de Energía Jordi Herrera al entregar el premio Energía por el primer lugar en el Ecofield Festival 2012. El titular de la CENER explicó que esas acciones han permitido utilizar el potencial que tiene el país en energía eólica, ya que cuando se inició la administración del presidente Calderón tan solo se contaba con 2 megawags y en 5 años se han instalado prácticamente 1.500 megawags. Jordi Herrera agregó que a fin de año se alcanzarán otros 500 megawags y se tiene la meta de que dentro de 2 años se logre generar 5.000 megawags de energía eólica, principalmente en Oaxaca, así como en proyectos a futuro en Tamaulipas, Baja California, Zacatecas, Puebla y Jalisco. El secretario Herrera comentó que con esas iniciativas México logrará ser líder mundial en sustentabilidad y energía renovable, volverá a ser líder en geotermia, tendrá el mayor parque eólico colectivo y se aprovechará todo el potencial que tiene México apostando en el cuidado del medio ambiente. Rosa Nelly para Noticieros Nuestra Visión